Este programa es presentado por Miami Center for Ortodontis y Doral Center for Ortodontis creando sonrisas en un ambiente amistoso y de cordialidad. Hoy, siguiendo nuestro caminar por España, nos tocó visitar una hermosa ciudad, que sin ser una de las más grandes de España es hermosa, sobre todo por mantener la muralla mejor conservada de la península, que data del siglo III a.C., mide 2.117 metros y que protegió la vida en la ciudad durante siglos. La muralla se encontraba salpicada por numerosas torres de carácter defensivo que también eran utilizadas para la vigilancia. Y la única que da testimonio de ello es la torre de Mosqueira. Este arco que sobresale de la muralla, en una oportunidad fueron como casas o torres que protegían a la ciudad y donde vivían parte del regimiento que protegían a la ciudad. Cinco de las puertas de la muralla son de construcción romana. Sin embargo, vemos otras integraciones culturales en la ciudad y la apreciamos en la Catedral de Lugo, un estilo romántico con elementos barrocos. La ciudad se fundó como Lucus Augusti en honor del emperador Augusto hacia los años 13 o 14 a.C. Aquí estoy con David Parra, un gran amigo de Lugo, que me está sirviendo de anfitrión por toda esta ciudad. Bienvenido. Bienvenido a Lugo. Muchísimas gracias por tu visita, Julio. De verdad que estamos muy contentos. Y como venezolano decimos que estamos muy orgullosos de toda tu carrera y te hemos admirado durante mucho tiempo en la televisión. Y bueno, aquí estamos, recibiéndote. Bueno, un amigo y manager promotor. Exactamente. David, de verdad, mira, estamos ante esta muralla tan hermosa que ustedes ven aquí a lo largo. Bueno, esta muralla gira alrededor. ¿Tiene cuántas entradas? Son 10 puertas grandes que hay de entradas, digamos, entradas formales, grandes, oficiales. Y tiene 5 puertas también pequeñas que son lo que llaman puertas ficticias. De escape. De escape, exactamente. Era una ciudad amurallada precisamente para proteger toda la gente que vivía dentro de la muralla antes que se desarrollara puertas afuera. Seguro. Bueno, vamos, acompáñame. Vamos a recorrerla. Y vengan ustedes con nosotros para que vean esta hermosa ciudad Lugo. Me encanta. Vengo ahorita de Alicante, de Madrid. Y cada ciudad tiene su toque tan distinto, ¿no? Y ahora, bueno, vamos, 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 vamos a recorrerla ya. Venga con nosotros. Bueno, ya prácticamente me sirve como ejercicio caminar por toda la muralla porque David me está acompañando con la cámara. Y, este, ay, disfrutando de verdad de esta muralla donde hemos visto parte de la ciudad, del encanto que tiene, es definitivamente maravillosa. Cada casa, cada cosa que uno ve por aquí es tan sorprendente como las casas que de repente están separadas. Las casas derruidas son tan maravillosas. Y ves una ciudad que está pujante, que está creciente, que está llena de vida. Y si seguimos para acá, acompáñame con la cámara, David, podemos ver, mire, toda esa caminería increíble. Y aquí hacia abajo podemos ver que aquí han separado casas. Estaban pegadas a la muralla, pero las separaron, las derrumbaron. Derrumbaron y construyeron jardines para que la gente pueda apreciar más. Y conservar, por supuesto, lo que es la muralla, una muralla monumental de lujo. Y, bueno, como parte del proceso de remodelación de la ciudad, de adecuación de la ciudad, el ayuntamiento está permanentemente reparando las viviendas que están alrededor de la muralla. En este caso, el hogar provincial de Santa María, que es donde las personas mayores vienen a distraerse, a cuidar. Los cuidan, le dan atención médica y, por supuesto, entretenimiento. Y hacia allá podemos ver la Catedral de Lugo, al fondo. Y pues esa caminería, ese serpenteante paso de la muralla de Lugo que nos lleva hasta la Catedral, que se ve del fondo. Ahí están preservando lo que son las casas, están haciendo nuevos frentes para mantener la ciudad tan bella como está. Definitivamente, Lugo es una ciudad hermosa. Aquí estamos en toda esta zona que ustedes ven para allá, que el edificio en blanco es la Diputación de Lugo. Ese edificio blanco que ustedes ven aquí, una plaza bonita, maravillosa y que se conserva muy bien. Este es una parte más de lo que es la bella ciudad de Lugo. Lugo se destaca por esos buenos manjares, esa buena comida que tiene la ciudad. Hay sitios como este de pronto que con el nombre no me atrevería a comer ahí. Y ahora le presentamos nuestro momento de descanso en el viaje y en el momento del humor con... ¡Feliz Máritas! ¡Feliz Máritas! ¡Feliz Máritas! ¡Feliz Máritas! ¡Feliz Máritas! Y entonces, ¿dónde está el favor? ¡Ay, mamá! Bueno, ya continuaremos conociendo cosas maravillosas e increíbles del interior de la muralla y la nueva ciudad creada a su alrededor. Conocerán a Mirma, una venezolana de Maracay que anexó el pabellón criollo a las tapas de Galicia. Así que no se vayan porque los esperamos. Hasta luego. Viajando con humor.